Yo soy Ha, Colombia en el territorio. Hoy seguimos con nuestro compañero, tu nombre es... Joel Stewart Castaño Moreno. Bueno Joel, hoy te voy a hacer unas preguntas sobre tu emprendimiento. Vemos que tienes el mismo uniforme con tu compañera. ¿Cómo se llama tu emprendimiento? Raíces Afro, del Pacífico Colombiano. ¿Y de qué compuesto tiene este producto? Bueno, este producto tiene principalmente un compuesto llamado el borojo, que lo encontramos en la zona del Pacífico Colombiano y en otros territorios, ¿cierto? También contiene un ingrediente que es el guasimo. Es una palma que encontramos en diferentes territorios de Colombia y que nos sirve mucho para el crecimiento del cabello. También tenemos lo que es romero, aceite de coco, entre otros ingredientes esenciales que hacen que la crema nos fluya más en el pelo. Ya, yo tengo una pregunta. ¿Este producto también funciona para las personas de cabello liso? Claro, este producto funciona para todo tipo de cabello en general. Mire, yo soy pelo liso y me funciona. También existen otros tipos de cabello. Tu pelo es divino y también le funciona el producto a nosotros. Ah, entonces yo voy a probar el producto porque me escucho muy bueno. Entonces hay que darle una oportunidad. Claro. Muchas gracias, eso es todo. No, no, no. No, no.